Ourense no es una provincia con mucha sismicidad, pero sí ha tenido algunos terremotos de bastante intensidad. Entre los años 1816 y 2024, la Red Sísmica Nacional ha registrado poco más de un centenar de temblores en el territorio, la mayoría de ellos de intensidad baja. En el interior de Galicia existen fallas que condicionan mucho que se produzcan terremotos. La ventaja es que suelen ser muy leves, sobre todo se registran en la zona de Lugo, donde hay una falla que pasa por Sarria, que afecta a Triacastela o Becerrea. En Ourense hay otra bastante grande que conecta Berín con la ciudad portuguesa de Coimbra. Entre las zonas más activas en cuestión de temblores, según la Red Sísmica Nacional, estaría en la ciudad de Ourense, la zona de Tamicelas y Correchouso en Laza, algunos puntos del suroeste próximos a la frontera portuguesa o el entorno do Carballiño. La mayor parte de los temblores son sólo apreciables por un sismógrafo y no llegan a notarse entre los vecinos. El terremoto de intensidad 5,5 que se vivió en Lisboa a comienzos de esta semana se dejó sentir por toda la península, pero tan sólo un puñado de localidades, entre ellas Oirixo, constan en la base de datos de la Red Sísmica Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, como lugares donde se percibió el temblor, pudiendo ser mucho más extenso, pero imposible de cuantificar por la falta de datos.